Hola, ¿cómo están? Nuevamente saludándote por este canal, el canal de la casa de Rosina. Me da un gusto enorme volverte a encontrar, porque sé que eres como yo, inquieta, te encanta encontrar nuevas cosas y sobre todo hacer cosas lindas con tus manos. Gracias a toda la gente que me ha escrito, ya somos una gran familia. Te voy a platicar en poquitos segundos. Sabes que al canal de la casa de Rosina hablan desde el norte de África, de España, de Francia y también me falta ese saludo tuyo, de donde estás tú. Gracias por estar conmigo. Gracias por ser parte de esta gran familia de la casa de Rosina. Vamos a necesitar para esta linda bolsa, vamos a necesitar dos telas, una que sea de fantasía y otra que sea acorde para lo que es el forro. Yo en este caso puse una azul marina para que te des cuenta de cómo va la costura, cómo se arma y qué lo debemos de hacer. Y necesitamos para las asas dos tiras de 34 centímetros por 6 centímetros de ancho, igual de la tela de fantasía y del forro. Aquí ya vamos a poner sobre nuestras dos telas, vamos a poner nuestro círculo que ya lo tenemos recortado. Y como los consejos de Rosina es ponerle un poquito de alfileres para que no se nos mueva. Aquí lo tenemos y lo vamos a recortar. Pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a marcar con nuestro lápiz. Sobre todo, si no eres muy diestra, con las tijeras, pues te sugiero que lo marques. Y sobre eso lo vamos a marcar. Aquí ya tenemos recortado lo que es nuestro círculo, en nuestra tela bonita y en nuestro forro. Y lo que van a hacer las asas, las recorté dos veces, porque van a hacer dos asas. Ni te imaginas lo hermoso que te va a quedar tu bolsa. ¿Qué molo? Vamos a coserlo, vamos a pasar a la máquina. Pero son costuras muy sencillas. Vamos a ponerla, nuestra tela bonita, por el derecho y nuestras asas, les vamos a pasar una costurita a los lados. Aquí vamos a hacerle una puntada alrededor o a los lados de lo que son nuestras asas. Aquí ya terminamos de coser de cada lado lo que van a hacer nuestras asas. Y nos vamos a ayudar, como siempre, con un alfiler de cabeza, un alfiler de seguridad o con lo que tú puedas usarlo. Y las vamos a voltear al derecho. Aquí ya tenemos lo que va a hacer nuestras asas. Acuérdate que van en dos partes. Las vamos a unir de los dos lados y las volteamos al derecho. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a poner la tela a la mitad para que no te vayan a quedar mal posesionadas, te vayan a quedar chuecas tus asas de tu linda bolsa. Aquí la vamos a poner así. Y nuestro límite va a ser en donde termina el círculo y le ponemos un alfiler de un lado, acuérdate, de cabecita. Los vamos a poner aquí por el lado derecho de la tela y vamos a poner igualmente en la misma dirección, vamos a poner la otra. Y le ponemos un alfiler de cabecita. Acuérdate que siempre te he dicho que vas a tener cuidado a la hora de que pases por la máquina. El siguiente paso, fíjate, es por el derecho. Acomodamos las asas para que nos quede hermosa nuestra bolsa. Una al lado de la otra, muy alineaditas en el círculo. Y le ponemos en la parte de arriba, le vamos a poner nuestro forro azul y lo marcamos también con unos alfileres. Acuérdate que Rosina tiene una costura que es libre. Lo vamos a pasar a la máquina. Aquí le vamos a dar una puntada recta a todo alrededor de lo que es nuestro círculo. Acuérdate que estamos trabajando con alfileres y debes de fijarte y acordarte que cuando pases por ellos, tu máquina tiene que pasar lentamente para que no te dé el sulto de que se te rompió tu aguja, de que no la cosiste bien. Exactamente, a menos de un centímetro ponemos lo que es la costura. Aquí ya estamos terminando de pasar la puntada por el círculo. Y le vamos a dejar más o menos ocho centímetros sin cerrarla. Ahorita vas a saber por qué. Le dejamos unos ocho centímetros sin costura porque la vamos a voltear al derecho. Y vas a ver ahorita la magia de lo que te platiqué. Le quitamos los alfileres para que no te vayan a lastimar tus manos, puedas trabajar mejor y la volteamos al derecho. Y aquí ya no se ve ninguna costura. Van a salir, va a salir lo que es las asas de tu bolsa. Aquí la sacamos. Aquí la sacamos. Se me estaba escondiendo un alfiler. Y aquí sacamos el otro. ¿Te fijas? Qué rápido. Pero ahorita viene la magia porque te voy a enseñar qué vamos a hacer con ello. Vamos a marcar lo que es el círculo. Aquí está. Vamos a hacer un ladito nuestra máquina. Vamos a darle la vuelta y le damos la curvatura de lo que es el círculo donde dejamos abierto para poder voltearla. Y aquí vamos a, si quieres, con unos alfileres te puedes ayudar. Y si no, pues le das una planchadita para que te quede más linda y preciosa. Aquí ya tenemos nuestro círculo con nuestro revés y con nuestras asas integradas. Vamos a darle una pasadita por la máquina para hacerle, para darle más fuerza a lo que es nuestra bolsa. Y le damos una pasadita en la costura, con la costura, por todo alrededor, más o menos a medio centímetro. Esta costura te va a servir para que tenga mejor armada tu bolsa que ni te la imaginas. Aquí ya tenemos lo que es nuestro círculo con nuestro forro, con nuestra tela de fantasía y nuestras asas. Acuérdate, las asas tienen que quedar viéndose una a la otra. ¿Qué vamos a hacer para armar nuestra bolsa? Pues la vamos a doblar exactamente a la mitad que la guía van a ser nuestras asas. Aquí ya la tenemos a la mitad y la vamos a doblar. Le vamos a hacer unos pequeños dobleces. Fíjate qué hermosa. Y la vamos a marcar con un alfiler. Y de este lado, igualmente, la marcamos con otro alfiler. ¿Cómo lo vamos a hacer para sostener esto? Le vamos a poner un hermoso botón blanco. Y lo vamos a coser con una aguja y lo vamos a marcar aquí. Con unas simples puntadas, le vamos a pasar, quitamos lo que es el alfiler que lo teníamos de sostén y le vamos a dar unas puntaditas para fijar lo que es el botón de un lado, que quede muy lindo de un lado y de otro. Aquí ya lo tenemos y rematamos. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer para que no se levanten las solapitas de la bolsa? Del lado contrario, vamos a poner un pedacito de algo muy lindo que existe en la mercería que se llama cola de ratón. Y nuestro engarse va a ser nuestra cola de ratón. Y la vamos a coser del otro lado. Acuérdate, a la mitad la bolsa, que den las asas, que se encuentren una con otra, como si platicara. Y le vamos a dar la vueltita y le vamos a poner un lindo botón de cada lado, para que te quede una bolsa hermosa. Tú la puedes combinar, puede ser roja con blanca, verde con amarillo, naranja con azul. Y para que hacerle, para hacerla más coqueta, le vamos a poner en los botones, le vamos a dar una vuelta a esta cinta que se llama en donde yo vivo, se llama cola de ratón. Pero igual tú la puedes encontrar en el lugar donde vivas. No sé cómo la llame, pero háblame. Veme en mi canal de YouTube. Avísale a la gente que conoces que Rosina está haciendo cosas muy creativas, muy lindas. Y yo, ¿sabes a quién se la regalaría? Se la regalaría a una linda gente que quiero mucho. ¿Para qué? Pues para guardar regalos, fotos, dulces, un pañuelo muy lindo que por ahí guardas. Y te quedaría así, tu bolsa para regalo. Acuérdate de visitarme en mi canal de YouTube, La Casa de Rosina. Ya sabes, formas parte de mi corazón y no dejes de verme. Habrá sorpresas muy lindas, como esta hermosa bolsa de círculo. Acuérdate que el círculo, por algo los antiguos decían que el círculo es mágico. Sí, sí, es mágico. Y si lo trabajas tú, más. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.